Jorge, el viernes y el sábado la invitación a estas primeras jornadas de parasitología en Villa de la Angostura. Sí, es así Diego, estamos contentos, vamos a realizar las jornadas en el Centro de Convenciones, el día viernes y el día sábado. Así que bueno, es nuestra primera experiencia y desde acá del CODEI, que es el Comité de Docencia e Investigación, queremos darle difusión a esto. Vienen grandes disertantes. Sí, también es un orgullo para nosotros, viene gente de la Universidad de La Plata, que está en la Cátedra de Parasitología, en la Universidad de la Facultad Veterinaria, gente del Comahue y que son investigadores del CONICET. ¿Para quiénes están abiertas estas jornadas? Obviamente para todo el personal de salud, gente que esté interesada en la biología, personal veterinario y bueno, obviamente, bromatología y zoonosis. ¿Hay una inscripción previa? Sí, la inscripción es de 200 pesos, es solamente para costear un poco los gastos y nada, obviamente esperemos a la mayor concurrencia posible. ¿Cómo afectan los parásitos en el humano? Y bueno, de distintas maneras. Lo que más nos preocupa a nosotros, por lo menos a mí, que soy personal de salud, es el tema de las diarreas. Este año tuvimos muchas y bueno, nos llega a preguntarnos esto, a ver si estamos bien enfocados en el tema de la búsqueda de parásitos. ¿Han realizado un trabajo de campo como para ver qué tipo de parásitos hay en esta zona? Sí, uno de los exponentes es el doctor Biosi, del CONICET y de la Universidad del Comahue, ha realizado un trabajo de campo en Bariloche, en Eses Caninas y por todos los barrios de Bariloche. Y viene la doctora Flores, también del CONICET, que hizo un trabajo sobre los lagos del Parque Nacional de Boihuape. Y bueno, ahí tenemos la flora que tenemos acá. ¿Los parásitos se transmiten a través del agua que consumimos, de los alimentos, a través de los animales también? Exacto, o sea, el contacto es fecal, oral, o sea, es a través de lo que ingerimos, que no esté bien higienizado, de los chicos jugando a una plaza, de lo que sea. O sea, el contacto es ese. En alguna otra oportunidad hemos charlado que, bueno, era lo que más preocupaba, por ejemplo, la atención de niños con gran cantidad de estos síntomas, ¿no? En el hospital, por ejemplo, aquí. Sí, tenemos un número importante de arreglas registrado. Si bien tenemos muchas virales y de origen bacteriano, queremos ver también si es la etiología, también es parasitaria. Entonces, un poco enfocamos a eso y, bueno, que tomemos los mejores regados posibles, pero con información, ¿no es cierto? ¿Y qué genera un parásito, por ejemplo? Genera, obviamente, o sea, depende del parásito, pero genera desde arrea, malestar, vómitos, eso puede llevar a deshidratación, o sea, chicos que estén internados para hidratarlo, cuadros febriles. Obviamente, también afecta la economía porque esos chicos no van al colegio, los padres se tienen que quedar cuidando a los chicos, la gente no va a trabajar. Entonces, es un tema que siempre tenemos relegado, pero que realmente, socialmente, es importante y sumamente importante. Por eso la invitación es bastante amplia, ¿no?, en este caso. Sí, obviamente, si bien está dirigida a esa gente, o sea, a los que nombré anteriormente, porque son los que tenemos más formación en cuanto a esto, obviamente está abierta para todos porque, bueno, es una actividad multidisciplinaria, ¿no? ¿Los veterinarios también van a poder participar? Sí, sí, yo he hablado con ellos personalmente y, obviamente, me confirmaron la presencia porque es un tema que les interesa mucho a ellos también. Así que, nada, esperamos que tengamos buena respuesta, aparte por ser la primera jornada organizada acá desde el Comité de Docencia e Investigación. ¿A partir de horario en convenciones? A partir de las 9 horas, bueno, va a ser hasta las 18 horas, y el día sábado de 9 horas a 13 horas.